Hey, si, es el tuos H2L, MC Spring, URK, 21.4, un tema de amor, ahí les va Doble S, MC Spring, H2L, Yurby Records, iniciando el año Si no estás conmigo, mi felicidad se muere, la verdad es la más bella de todas las mujeres Por eso estoy contigo, y contigo sigo, yo ya te amaba desde que éramos amigos Eres la persona más importante, la más interesante, con belleza deslumbrante Lo que digan los demás para mí es puro sobrante, con nuestro amor siempre firma y pa' adelante Estar contigo es tan fortificante, tan reconfortante, permite que esta rol al oído yo te la cante Desde el momento que supe de tu existencia fuiste lo que yo quería Ahora si me dejas quedaría en agonía, por siempre tuyo y tu siempre serás mía Yo te amo tanto y si te digo, cuanto tu no me lo creerías Quien diría que algún día contigo yo quedaría Ahora estar sin ti, eso es pura porquería Y no tendría sentido, te veo y he doído Cuando tu gustes te lo canto al oído Me pareces tan hermosa, neta que contigo no me mido Neta que contigo no me mido, estar sin ti, eso no tendría sentido Que nunca te vayas, eso sí te pido Tú eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa Tú eres hermosa, eres hermosa, es verdad Hey mujer, te escribo y te canto, tú me gustas tanto Déjame decirte que me gustas demasiado, anhelado yo de ti No quiero que te alejes tú de mí, no quiero estar sin ti Sabes una cosa, cuando te miré por primera vez Un cupido me tiró la flecha a mi corazón En segundos derramó la palabra amor Yo, el poeta del amor, componiendo a ti puras notas de amor Sabes una cosa, no quiero que te vayas de mi lado Bella mujer, solo, sin ti, no sé qué voy a hacer Con tan solo una palabra que dice imposible Pero yo dispuesto a vencerla, te juro que yo haría todo lo posible Yo haría cualquier cosa para tenerte a mi lado El poeta enamorado, te escribe esta bonita canción Otra nota de amor, el poeta enamorado De ti, el anhelado, te quiero y me gustas demasiado Tú y yo, por siempre, juntito los dos Sí, juntito los dos Sí, ja, con toda dedicación para ti mi amor Yo te lo digo en esta bonita canción Yo 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 Gracias.